Adrián, Adrián, ya va, ya va Ya va, ya va Ahora ves tú, Adrián Adrián, ahora ves tú Estos de gris son de la vega Sí Son grandes Muy bien, Gabriel, muy bien Permiso, profesor, cámara Sí, por favor, tiene que desalojar la cancha Adrián, Adrián Aquí, párate aquí, párate aquí Se la pide a Armando cuando la tenga Sigue, sigue, Adrián Pasa Juega Muy bien, Gabriel, muy bien Gabriel, preferiblemente Pega la que la tiene de frente Ven tú acá, Adrián Adrián Ay, es de ellos Oye, pero si no la tocamos, hijo Falta un poquito Falta un minuto Falta un minuto para los tres quejitos Corre, corre, corre Corre hasta el final de la raja Ok, ya Esto es lo que quiero yo Marquen, marquen, presión Marquen, marquen, presión Marquen, presión Marquen, presión Marquen, marquen, ahí Marquen, marquen, ahí Corren para allá Sí, ellos tienen que correr para acá Bello, bello, bello ¿Puedes sacar así? Mira ¿Puedes sacar así? ¿Puedes sacar así? San José para la esquina de la pancha Hasta la pandemia Por eso es el tiempo de la vida Ella incluye Que le esquina de la pancha Y de la vida Oye, desde hoy a 3 veces en la noche Profe Que le están ahí responsables Y ahorita Y justamente hay que ir a parar Para compartir Para que una semana Y también Todo eso tenemos en contacto Armando No te han apurado Cálmate Cámbiala ahora Ciérrate Ciérrate Río Tuya Cámbiala Caméntanse Venga bien atrás Venga bien aquí Se salió la portería Protege la pelota Tiene que quitarse la pulsera Anda por él Gabriel Anda por él El cambio anda Por el otro Gabriel Corre, corre Corre Corre, Gabriel Ven, ven Que no puede jugar con la pulsera Ven, 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 ven ¿Qué pasó? Que no puede jugar Con la pulsera No pueden jugar Con la pulsera No pueden jugar con la pulsera Muy bien Gabriel Vamos, vamos 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 A la Gabriela Ven Presión, muchachos Presión Cambio, cambio Cambio, cambio Adrián, ven Corre Anda Recupérate Alejandro Ven Fuerte Fuerza Date a respetar Ahí Lo que te dije Ana Lo que te dije Ahí Ana Voltea Volteate ahí Márcale la salida Muy bien Muy bien Zahir 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 Buen trabajo Toma cuenta Papi Paradito ahí Delante de él Delante de él Eso Ana Por delante de él Ana Eso Puebla Crúzala ahora Crúzala Crúzala Mira Cállala Crúzala Buena papá Buena Casi La peló allá Lanzó mucho Tuya, Cristian Largo, largo Me dieron al otro Necesitamos ese video Si Bien, bien, bien Rápido, Ale Rápido, 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 Rápido Métanse, métanse Vengan, vengan, vengan Manuel, Manuel Más abajo, más abajo Síguela, síguela Muy bien, Manuel, muy bien, Manuel Muy bien, Adrián Alejandro, míralo Alejandro, Alejandro Vamos, Manuel Amando Agarrame la pelota con la mano Vamos, Vamos, Quem? Vamos, ¿Vas? Vamos. Vamos. Manuel, ven Manuel, ven anda ahí muy bien, muy bien esa es, protegiendo el valor, papá Armando, Adrián, Adrián, ven espérate aquí, espérate aquí aquí lo que yo no voy a hacer nada Armando eso, wey, grítale Adrián, ahorita le grita Armando yo, me ha entrado por mi me ha entrado gracias hermano saqué largo el mismo Alejandro que saqué a Alejandro al medio, Adrián muy buena, muy buena muy buena esa es la tuya Cristian 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 dale bien bien duro, sí, profesor sí, sí, así duro mira, madre, los niños, los niños ahí vamos tres, ¿no? muy bien, muy bien vamos tres a cero, ¿no? muy bien, pero un poco más a la defensa, papá un poco más a la defensa Adrián es que Adrián y Cristian mueren conmigo dale hermanito Cristian, última jugada pónmela, pónmela a Adrián pónsela a Adrián para que lo termine de matar eso es todo que está que está sigue, sigue, sigue sigue, sigue ¿deusuna bien? ¡al reúl! ¡al reúl! ¡al reúl! ¡al reúl! buenísima ¡al reúl! está expropinada por el profesor ¡al reúl! ¡al reúl! Sí, lo estoy grabando, es tan buenísimo. Lo que pasa es que cuando los goles yo voy a compase. ¡Compase, compase, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Permiso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por Marisa! ¡Muy bien, por que Rita fue, ¿oíste? Por que Rita fue, ¿oíste? ¿Por qué Rita fue? Sí. No sé si esto está grabando. ¡Muy bien! ¡Aplausos! No tengo gas, no tengo gas, ya la voy a tomar No, 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 no